Hola baizoneros, baizoneras, amigos de Canal Tiquismo, soy José Mafuente y estamos en Mercado al Día. Un mercado al día que nos viene al pelo. Aquí en Euskadi tenemos dos estaciones, invierno e invierno cálido, y es en la que estamos ahora. Está haciendo un frío que pela, y Spiuk nos da un consejo muy sabio para este invierno cálido. Bueno, pues nos ha traído la chaqueta de verano Performance Ultralight. Está recomendado para actividades de intensidad media y alta, entre 10 grados y 22 grados, aunque alguna mañana aquí se ha despertado con menos de 10 grados, pero también nos va a servir. Bueno, la gama Performance de verano reúne la experiencia adquirida por Spiuk en el desarrollo de equipaciones de competición personalizadas para los deportistas más exigentes. Es una evolución del tejido ultraligero con la membrana M2V TeamLite. Va a permitir guardarla en cualquier bolsillo y ser útil en cualquier momento. Y todo esto porque es realmente ligera. Pesa 111 gramos en la talla M. La construcción está hecha con tejidos bielásticos sublimados y con costuras planas para mayor comodidad. El patrón es bastante ceñido y con tejidos que son reflectantes. Aparte de la membrana M2V en su evolución para verano en su parte frontal y hombros, es una membrana microporosa realizada a partir de una base de teflón impermeable y para vientos. En la parte trasera lo que es la espalda, la tecnología y el tejido es el Senso Dry Fresh. Gracias a la estructura especial del tejido se obtiene una excelente capilaridad. La humedad es enviada hacia la cara externa de la prenda, lo que facilita su rápida evacuación. El tratamiento hidrorrepelente aplicado a la cara externa del tejido rechaza el agua y la grasa mediante un efecto llamado perla, manteniendo el tejido lo más seco posible. De esta manera impide a los elementos externos, agua, aceites, grasas, etc. penetrar entre las fibras, lo que va a facilitar el posterior lavado y mantenimiento de la prenda. Una amplia abertura posterior para un fácil acceso a los bolsillos del mayor. En la época de verano, o bueno, en este invierno cálido que tenemos aquí en Euskadi, es muy complicado encontrar una prenda que se adapte perfectamente a lo que necesitamos. Me explico. Muchas veces tenemos prendas que son de invierno y la queremos utilizar en unos días de verano que son un poquito más fríos. Cuando nos las ponemos pues tenemos más calor de lo necesario. Con esta prenda que tiene Spiuke es justa y perfecta para lo que está construida. Para estos veranos que desde luego no son calurosos y de vez en cuando nos cae una chaparrada. La chaqueta Performance Ultra Light perfecta para estos inviernos cálidos. Josema Fuente y nos vemos en un próximo Mercado al Día.